Y medio millón de chinos fueron evacuados como consecuencia del temporal que azota el norte y el centro de China y que ha dejado inhabitables unas 50 mil viviendas. Cristina Navarro. Claudia, en esta época suelen haber lluvias fuertes en toda China, pero este año ya ocasionaron pérdidas por 2 mil millones de dólares y podrían llegar a arruinar la cosecha de un millón de hectáreas. El norte y centro de China están bajo el agua. Las inundaciones y deslizamientos de tierra han provocado el colapso de más de 52 mil viviendas y dañado otras 160 mil. Los muertos ya suman 200 y más de 500 mil han sido evacuados. 700 mil hectáreas de cultivo se han perdido por las lluvias, lo que ha ocasionado pérdidas económicas por unos 2 mil millones de dólares, según ha dicho el gobierno chino. La zona más azotada es la provincia norteña de Henei, que rodea a Beijing. Allí se han producido los mayores cortes en los servicios públicos. Las inundaciones llevaron a cancelar 237 vuelos, 60 viajes en tren y 14 rutas de autobús. Los organismos de emergencia trabajan en el rescate de las personas que están atrapadas y de poder proporcionar alimentos y servicios médicos a los damnificados. El gobierno chino alista un plan de contingencia porque los pronósticos meteorológicos indican que esta temporada de lluvia se extenderá por varias semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!